Tenemos ganas de volver para casa, es la verdad. Pero bueno, es verdad que el partido de hoy es el último de la pretemporada y ya tenemos que mostrar, o nuestra idea es siempre mostrar un poco la perspectiva de lo que puede ser el equipo en la Liga. Y bueno, yo creo que hemos estado bien, intensos, serios con el juego, no hemos concedido tanto como el otro día. Y hemos generado bastante más peligro en ese sentido. Bueno, yo creo que el partido ha sido bueno, hemos hecho goles, nuestros delanteros han marcado, lo cual siempre es bueno. Y lo mejor es que el equilibrio que hemos tenido entre la defensa y el ataque ha sido, vamos, me ha parecido a mí que ha estado muy bien. Bueno, al final los goleadores siempre se alimentan de las oportunidades que tienen, de los goles. Y es bueno que se relacionen con el gol, ha tenido ocasiones claras para marcar antes, pero bueno, he sentido, estamos contentos más que nada porque nuestros tres jugadores de arriba han marcado, él también. Y sobre todo porque es un jugador que luego en el ataque nos da mucho por sus desmarques y defensivamente trabaja bien. El hecho de que hablabas ahora de la importancia del gol también para Griezmann, el hecho de que jugares marque dos, la cara de la intensidad de temporada y de en vez de marque uno también. Entonces, si se te aventura ya los problemas que vas a tener esta temporada a la hora de alinear a los tres. Bueno, los problemas serían no tenerlos, ¿no? Si no tienes esos jugadores es cuando tienes un problema. Si los tienes, no tienes demasiados problemas. Luego simplemente es una cuestión de matemáticas. Tienen que jugar once y ¿qué le vamos a hacer? Los planes que tengo para yo no son los mismos que los que tengo para los demás. Además, hay competencia en el equipo, hay muy buenos jugadores en el centro del campo, bastantes jugadores en el centro del campo y De Jong ha demostrado hoy que es un gran jugador. Además, él puede jugar tanto como medio centro como interior porque luego se despliega bien en ataque y bueno, ya lo veremos. Lo dictará todo su rendimiento y el rendimiento de los demás. Pero desde luego creo que hemos hecho un gran fichaje. Ya veremos cuando esté Leo qué es lo que ocurre, pero está claro que la posibilidad de que Griezmann pueda jugar delantero y pueda jugar en la banda para nosotros es una ventaja. Está claro que él siempre va a tender a entrar dentro porque es un jugador que pisa área y además tiene gol y a nosotros nos viene bien. Que haya más jugadores que se sumen a esa faceta goleadora para nosotros es bueno. Bueno, es un perfil diferente, por ejemplo, el de Dembélé, que es un poco más extremo, o el de Coutinho. Coutinho es más centrocampista, centrocampista delantero o extremo, por decirlo de alguna manera. Griezmann es más extremo delantero y... ¿Cómo decirlo? Y Dembélé es un extremo nato. Bueno, ya lo combinaremos de alguna manera. No lo sé. La verdad es que sigue el proceso de recuperación y la verdad es que no sé si podría estar disponible para el comienzo de Liga. Que si Messi está dañado o si está de vacaciones. Me encantaría que estuviera de vacaciones, pero el problema para nosotros es que está lesionado. Vamos, si no ha venido aquí es porque está lesionado. No vamos a dejar un jugador solo en Barcelona cuando ha venido aquí todo el equipo. Hemos venido con todo el equipo. Lo único que falta es Leo y es porque está lesionado. No sabemos si lo recuperaremos para el sábado. Lo veo difícil.